¿Por qué miles de trabajadores se quedaron sin su liquidación desde 1992 cuando comenzó el proceso de privatización de ferrocarriles nacionales de México? Esta es documentación que revela lo ocurrido con los recursos del extinto Banco Obrero, que presuntamente desencadenó en el asesinato del líder sindical Tlaxedis Frausto Esquivel en 1993. El manejo de fondos millonarios a cargo del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, vía el Comité Técnico del Fideicomiso, encabezado por Víctor Flores Morales, ha sido severamente cuestionado a lo largo de cerca de 20 años. La información documental evidencia la desaparición de una serie de depósitos millonarios que hizo Ferrocarriles Nacionales de México a las arcas del sindicato cuando se estaba finiquitando a los empleados de este medio de transporte mediante un programa gradual de retiros voluntarios y que, según una denuncia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, culminó con el asesinato del exlíder del gremio, Tlaxedis Frausto Esquivel, en 1993. El 4 de agosto de 1992, documenta el expediente 4304-6418 Ferrocarriles Nacionales de México, expidió al Sindicato Ferrocarrilero mediante el cheque número 01537649 de la Tesorería de la Federación en la cantidad de 278.231.144 de los viejos pesos por concepto de 1.8% del importe de las indemnizaciones otorgadas a los trabajadores, con las cuales, dice el documento, el organismo da por terminada la relación de trabajo a partir del día 5 de agosto de 1992. Inmediatamente, a los 15 días, el entonces líder del sindicato, Praxedis Frausto, en un documento del sindicato fechado el 20 de agosto de 1992, especifica cómo se abrió la cuenta 5051328-1 en Banco Obrero S.A. de Banca Múltiple con la cantidad de 278 millones 231 mil 144 pesos, y José López Trejo, gerente ejecutivo de cuenta de ese banco, informa que con esta cantidad se apertura esta inversión, la cual, según sus instrucciones, invirtió a un plazo de 28 días a una tasa de 19.40% neto. En ese mismo mes de agosto, según consta en copias de dos cheques y el contrato de administración de valores llevado a cabo entre Banco Obrero y el Sindicato Ferrocarrilero, se habrían depositado para ese mes más de 2 mil millones de viejos pesos para que con ellos se liquidaran los trabajadores y se iniciara la capitalización de un fideicomiso para pagar las jubilaciones y pensiones de estos. Sin embargo, antes de que se creara el fideicomiso de forma oficial, ocurrió un lamentable hecho. El 17 de julio de 1993 apareció muerto de dos balazos en la espalda en el estacionamiento del Hotel Pontevedra en la Ciudad de México, el líder del sindicato. Para septiembre de 1993 revelan fuentes pertenecientes al sindicato, así como una denuncia sobre estos hechos ante la PGJDF, cuya copia obra en poder del reportero, las dos cuentas albergadas en el Banco Obrero, la 50 51 328-1 y la 51 51 328-1, fueron cerradas. Los montos monetarios pertenecientes a los sindicalistas desaparecieron y jamás se ha sabido quién tomó ese dinero. El único con poder para retirar esos recursos, dicen los informantes, era Praxedis Fraustra. El 22 de septiembre de 2005, el entonces procurador capitalino Bernardo Batis Vázquez recibe una solicitud, de quien reservamos el nombre del remitente para proteger su identidad, donde se le pide una investigación profesional sobre el homicidio de Praxedis Fraustra Esquivel bajo la averiguación previa 7-3939-93-07. El denunciante, en un escrito al procurador, declara una serie de hechos. Este es un extracto del documento. Le solicito a usted nuevamente que reabra el caso Praxedis, toda vez que ha surgido un nuevo testigo relevante. Este testigo menciona a un alto funcionario del Banco Obrero como parte del complot para asesinar a Praxedis Fraustra Esquivel. Que este alto funcionario del Banco Obrero fue quien desde antes del asesinato estuvo de acuerdo para entregar la cartera financiera del sindicato ferrocarrilero a la mafia que encabeza Víctor Flores Morales. Que dicho testigo se presentará a declarar siempre y cuando usted se comprometa a resguardar su integridad personal y la de su familia. El Banco Obrero fue absorbido y extinguido por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA y con él todos sus archivos. Y hoy, 21 años después, el móvil de la muerte del exlíder sindical tampoco ha sido aclarado, mientras miles de extrabajadores jamás fueron liquidados conforme a derecho por el extravío de sus recursos. Esto es solo parte de lo ocurrido en el sindicato ferrocarrilero. En breve, otra entrega sobre lo ocurrido en el fideicomiso de los pensionados. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima.